Este 25 de Diciembre, el Ejilo Fulgencio M. Santo los invita a festejar su ya tradicional, caripeo y baile navideño. ¿Dónde se estarán presentando las mejores ganaderías de las tres huastecas? Rancho el 24 de Jaime Jiménez de los Aztecas, Tamaulipas. La Diabólica de los hermanos Chivos Larra, el Chijolito de la Cruz. Rancho el Castillo del señor Martín Ruiz de Nuevo Apolonia, Tamaulipas. Rancho el Infierno del Güero Martínez de Ébano. Rancho 3030 del señor Gabriel Villarreal de Estación Manuel. ¡Sí señor! Termas que estarán enfrentando estas máquinas de reparo. Ponciano Arriaga, Pujacoy, División del Norte, Ébano, Pampaón, Aquismón y los Aztecas. Para la seguridad de los jinetes se presentan ni más ni menos que el Chupón y la Chupito. Pernas del Asador en los Moctezuma y Beto Cedillo. Para animar este evento, Uriel Ruiz, la Martina de División del Norte, amenizando el evento, Orgullo Potosino. Y por si fuera poco, se presentan desde Río Grande, Zacatecas, Los de la Cantina. Y la mañana llegó, con ella se fue la noche, empezó a la calle Herminimo. ¡Los de la Cantina! Evento 100% familiar. Y recuerde, raza, la cita es el 25 de diciembre en punto de las 2 de la tarde. Acá los esperamos. Para su seguridad habrá vigilancia. Y recuerde, noche lera. ¡Los de la Cantina! ¡Los de la Cantina!